Música Hola Timon Estamos Cristian y yo Tenemos dormido 6 y 15 Enfoca, enfoca, enfoca 6 y 15 Tenemos dormido todavía Así que estamos full Y queremos coger el amanecer Entrar al cuarto, cambiar la tarjeta Coger el amanecer Si we Te voy a ir a ponerse El elevador, elevador, elevador El elevador El elevador del 12 El más alto Este estaba aquí ya Tu, tu cajado A esta hora Y llegan a la mía Si No Timon Son las 6 y 16 No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Cabrón, nosotros no pudiéramos haber estado hablando con Mi Cabrón Misión febrada, nos vamos a ir a la próxima ¿Sabes que te quería ir a tomar un café? Ya esto aclaro Ya esto aclaro, si te querías ir a tomar el café con esto Somos tú Me voy a grabarme tomando fricking café por la mañana Papi, espérame que esto me corta Cuidate, le voy a echar el otro Otro, son las 6 y media El lunes Junio 17, el segundo día del crucero Hay que levantarme Papi Desayunando el buffet premium De este crucero Que hay papi Y yo dejé mi vaso de pantalones Vaya Christian, ese desayuno está bueno El caldo Tum Recuerdos Recuerdos papi, recuerdos No, no importa Tengo sueñito, tengo sueñito Tengo sueñito No es por nada, tengo sueñito Weak Weak tú Yo no dormí No me importa, tú te metiste en el jacuzzi El jacuzzi se chupó 5 horas de tu vida ¿Y? El jacuzzi afecta El jacuzzi afecta Bien duro Ya vimos esas en las ojeras, si es que no las tengo todavía El jacuzzi El jacuzzi El desayuno estaba super bueno El jacuzzi 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 Y tengo un sueño bien duro Así que nada Chequeamos One eternity later Edge Chica Yo vi El ritual Yo no ver Esta gente tiene que decir chorro borico amarborotoso ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ey, ey, no me escupa! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ay, Dios mío! ¡Patina, no camines! ¡Apenas tengo balance! Pues consigue balance. Ese es lo que intento. ¿Sabes cómo tú consigues balance? Tírate para el medio. Robocop, Robocop. Cállate, aprende. Robocop, Robocop. Cállate, me sale el... No puedes estirar el brazo mucho porque es verdad que está bien apretar todo, pero vale. Sí, ahí vamos. Ese, estamos bien, estamos bien. Estamos todos bien, papi. Estamos tíos. ¿Por qué? Diana. ¿Por qué de nada? ¿Estás bien? ¿Ahora? No, ahora no. Bueno, no, no. Ya estás grabando. Eso es, ¿verdad? Pero digan, digan algo, digan. Oye, mira, digan. ¿Diste algo? También. ¡La listanía primera! ¡Uh! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Tú te estás riendo a tu hija! ¡Tú te estás riendo a tu hija! ¡Tú te estás riendo a tu hija! ¡Tú te estás riendo! ¡Tú te estás riendo a tu hija! ¡Yankari! 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 ¡Yankari!